100 puntos, pero bueno, como les he adelantado el día de hoy, vamos a hacer un ají de fideo, el plato favorito de mi hermana, así que lo quiero aprender a cocinar para hacerle en su cumpleaños. ¿Qué ingredientes necesitamos? Ya, empezamos, ¿no? A ver, que venga la camarita, ¿qué necesitamos? El aceite. Ya. El comino y el ajo, que ya está molido. Ah, ya lo has mezclado. Claro. Ya. Y la sal, viene la papa y la cebolla, que es importante, ¿no? Ya está picadito, ¿no? Sí. La ceja, la zanahoria, el correspondiente ají. Ya. La carne molida y el fideíto. El fideíto, ¿nada más? Eso es todo. Ah, mira que hasta el momento está sencillo, vamos a ver, ¿con qué iniciamos? Nuestras ollitas, quiero que se acerquen, por favor, están calentando, en ambas tenemos aceite y en el sartén también, y aquí tenemos agua hirviendo. ¿Qué ponemos? Con la cebolla, ¿no? Que es el primero que debemos poner, ¿no? Con la cebolla. Muy bien, ponemos aquí la cebollita. Sí. Esto se tiene que cocinar bien, ¿no? Sí. Y no duele el estómago. Ajá, así es esto. Ya, perfecto. Ponemos entonces toda nuestra cebollita. Sí. Después... Ah, la arvejita. La arvejita. Perfecto. En este sartén, ¿qué vamos a poner? El fideó. Ah, ya, pero pondremos para que se esté dorando, para que se esté dorando. Vean, vean a detalle, por favor, lo que nosotros estamos haciendo. Hemos iniciado poniendo lo que es la cebollita y lo que es la arvejita, que estas son como que las verduras que más tardan, tal vez, en agarrar cocción, en cocinarse. Esto tengo que estarlo batiendo, ¿no? Sí, sí. Eso hay que estar moviéndolo para que no se quede la cebolla. Ay, yo estoy encargado de esto y tú del fideo. ¿Qué te parece? Está muy bien. ¿Lo ves? Muy buena ayuda. Así nos dividan. Nos dividimos. Sí. Sí, Lucía. Muy bien. Porque en casa a veces yo nomás cocino, pues... ¿No le ayudan? No hay nadie. Todos en sus estudios. Ah, ya. Ahí me gusta ayudar. Sí, los hijos igual se van. Muy bien. Vamos haciendo... Uh, temón. Sí. Siempre bailando y con la mejor alegría, ¿no? Sí, aquí falta música en eso, ¿no? Bien. Pero está la música ahí. Ya, muy bien. Hemos puesto entonces la cebollita, la arveja y la zanahoria, que todo estaba picadito. Tú estás... ¿Qué estás haciendo con el fideo? ¿Lo estás... Estoy tostando el fideo. Lo están... ¿Por qué? Es que siempre hay que tostarlo para que no se deshaga, ¿no? Ya, perfecto. Nos vamos tostando. No, yo cocino así tostadito. Otros lo hacen con el fideo ya así directo. ¿Al agua? Sí, tostado. Ah, ya, muy bien. Me gusta que esté quitadito. Perfecto. ¿La agrega? Pues también, ¿no, eh? Vamos poniendo entonces otro fideito o la carne. Otro fideo. Aquí la carne. Ya, yo voy a poner la carne. Voy a seguir con el fideito tranquila. Yo voy a agarrar la carnecita. Tenemos aquí la carne molida. Esta es carne especial o carne corriente. Ahí está. No quería salir. Quería seguir siendo parte ahí de... Mira, aquí la carne molida, entonces vamos poniendo y vamos separándola, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Ahí está. Te preguntaba, ¿esto es carne molida normal, especial o corriente? Especial es eso, porque es de pura carnecita. Sí, ¿de qué mercado has comprado, a casa? ¿De qué mercado normalmente compro? De cualquiera que está por ahí, ¿no? Tengo caseritas que están por mi zona. Ya, ¿en qué zona vives? Yo vivo en la zona Jardín del Sur, Altura Colegio Natividad, vivo yo. Ah, ¿y quiénes en la Ciudad del Alto? En el Alto, sí. Alteñita de Corazón. Ah, muy bien. ¿Siempre de pie? Nunca de esos días. Ah, muy bien. Ya, entonces creo que esto ya está tomando cuerpito. Igual nuestro fideito. Y vean, hasta el momento está bien sencillo. Cebolla, arveja, zanahoria y carne molida. Sí, sí. Aquí el fideito tú lo estás retostando. ¿Hay que condimentar o todavía no? Un poquitito que la cebolla tiene que ser entrecosa un biencito. Muy bien. Miren, y de verdad que los aromas ya están saliendo. Ahí tenemos el fideito. Vean cómo está quedando el fideito. Así de dorado tiene que quedarnos, ¿eh? Sí. No muy quemado ni muy blanco. No, ni muy blanco ni muy dorado. Ya, qué rico. ¿Y qué tipo de fideo es ese? Porque eso te quería preguntar. Porque los ajís de fideo, la verdad que lo hacen con bastantes diferentes fideos, ¿no? Ah, sí, pero no. Hasta de corbatita he visto yo. De todos son deliciosos el ají de fideo, de cualquier figurita que sea, ¿no? Ya, pero este es el más tradicional, ¿no? Sí, este es el delgado mediano. Ya. De forma de ocho creo que lo hacen, ¿no? Pero igual es sabroso, delicioso. Perfecto, mi delita. Muy bien. Esto ya está. Te quiero decir que he hecho bien mi trabajo. Le voy a echar el ají, ¿está bien? Sí, una removidita más. ¿Una removidita más? Muy bien. ¿Me puedes estar pasando el ají, por favor? Quiero que lo muestres porque nuestro ajícito está hecho en batán. Antes de colocar el ají, ¿puedo condimentar? Antes de poner el ají, sí, porque hay que poner esto. Ah, ve, ya te estabas olvidando. Es que eso de andar enamorada. Ah, ¿estás enamorada? Siempre del esposo, de la vida, de los hijos. Ah, dale pues un saludo a tu esposo. Por ahí está pensando mal. ¿No ve? Ya. Bueno, un saludito hasta allá, ¿no? Mi esposo. ¿Qué se llama el esposo? Severo, por favor. Ah, don Severito. ¿Y es Severo o no es Severo? Muy Severo. Muy bien, ya le hemos puesto entonces comino y ajo. Sí, comino y ajo. Y lo vamos a incorporar pues en este... El ajícito. Este ajícito, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has preparado? Un olivito al batán. Ya. Ya sabrosito. ¿Lo has despepado? Sí. Si no, sería pues un... Picantísimo. A ver, me está saliendo bien. De verdad que me siento muy feliz porque siento que estoy ayudando. Ahí ya vamos haciendo. Entonces, todo se está juntando. Vean este ajícito de finito. Ya está tomando su cuerpo. ¿Qué más ponemos aquí? Ahorita ya todo hemos... ¿El agüita? El agua vamos a poner que ya también está hervida. Sí, pues está herviendo casi desde que hemos iniciado el programa, ¿no? Muy bien. Metemos el agua y luego vamos allá metemos. ¿Puedo hacerlo yo? Sí. Sin quemarme. A ver, ahí tengo miedo. A ver, le ponemos entonces el agüita. Agüita y todo el agua. Todita. Perfecto. Entonces, vamos a poner todo el agua hasta que tape en realidad todo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí ponemos entonces todo esto. Le podemos aumentar salsita. Ponle, ponle, ponle. Eso, Lucita. Tiene pues que tener harto sabor. Muy bien. Después de esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene? Voy a poner ya el fideo. Ah, ya ponemos los fideos. ¿Y ya? ¿Y esperamos? Sí, sí. Porque ya está el agua hervidita. Claro. Ponle, ponle los fideitos. Miren, mi gente. Y este es el ají fit de fideo. Como decía mi caserita, a su manera. Porque hacen de diferentes formas. No hacen de distintas formas, pero mi forma de cocinar es así. Y me ha encantado tu forma de cocinar porque la veo bien sencilla. Sí, bien facilito de preparar. ¿Y cuánto tiempo ahora esperamos esto? Calculo yo por lo menos una media horita, ¿no? Porque rapidito coce con el fideo. Perfecto. Entonces aquí le aumentamos la papita también. Lo tapamos y esperamos a que esto se junte. Esperamos a que se vuelva ese ají de fideo tan rico el aroma. Ya está, mi gente. Y más adelante volvemos con esta súper receta. Véganse, familia. Estoy súper feliz porque nuestro platito ya se cocinó. Mi querida Lucía, por favor, la camarita antes de destapar. Quiero que vean a detalle cómo ha quedado nuestro ajícito de fideo. La verdad, a su manera, muy sencillo. Me encantó y está anotado. A ver, tres, dos, uno. ¡Pum! Miren cómo se ha cocido, Lucía. Está bien. Está bien. Riquísimo. ¿Podemos emplatar? Sí. Ahí tenemos. Recuerden que esta receta ustedes la pueden ver, obviamente, en nuestras redes sociales. Quiero decirles así, de verdad, si no la vieron, que está muy sencilla. Un ajícito de fideo muy rico, como le enseñó la mamá a Lucía, ¿no? Sí, así. Mi mamá es la que me ha dado la recetita. O sea, desde niña, ¿no? Como mamás, siempre enseñamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Me estabas contando qué es el plato favorito de tus hijos? Sí, les gusta mucho. De verdad, mándales, pues, saludos a tus hijitos. Bueno, aquí quiero saludar en especial, ¿no? A mi hijito, a mi sabón popa. Ya. Que debe estar en la casa, tal vez, viendo a mí, o quizá, ¿no? ¿Cómo que no? Debe estar ahí, pues, orgulloso de la mamá. De verdad que este ajícito de fideo ha quedado increíble. Ojo, le hemos puesto la papita un rato después, ¿no? Estaba cocinándose todo. Y la papita es casi al último. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero como... Es que es para que no se deshaga también, ¿no? Sí, sí. También mucho se deshace. Ya no hay, no sé, ya no existe la papa así. Pero de verdad que llegue, que tenga esa consistencia, que no está tan agua ni tan espeso, pues, ¿no? En eso consiste que sea el ají de fideo. Muy bien, véngase mi lucita por acá, a la mesita, porque llegó el momento que más me gusta. El momento de degustar, el momento de probar, el momento de almorzar. Pero yo quiero decirles que mi caserita me la encontré en una feria en la ciudad del Alto, donde ella vende pescadito. Invítales a todas las personas para que vayan. ¿Qué días están? Bueno, invitarles, ¿no? A todos mis clientes, tal vez mis caseritos me van a ver. ¿Qué hace Lucía cocinando allí de fideo, ya? Generalmente cocinas pescadito. Sí, pescadito frito yo cocino allá en la zona. La avenida Topater se llama, ¿no? O sea, el lugar donde yo estoy. Sobre la San Antonio hay este clarito, una carpita azul. Los jueves y los domingos estoy ahí. De feria. Sí. Tenemos trucha, sábalo, pejerré y ispi a precios económicos. Con su sopita de cabecitas y colas, delicioso, muy sabroso. Qué lindo, mi Lucita. Y de verdad que, mira, haces pescado, pero también haces bastantes platos en casita. Claro. Como este ají de fideo. Sí, como siempre, ¿no? Cocinar otros platitos extras más para saborear con la familia. Y qué lindo, me ha dicho algo súper lindo porque me dijo, el ají de fideo es uno de los platos favoritos de mis hijos. Por eso he decidido hacerte eso a ti, que puede ser mi hijo, me ha dicho, ¿no? Eso. Y a mamá Lucia. Sí, hijo. Muy bien, familia, muchísimas gracias nuevamente por haber venido y por ayudarnos y enseñarnos a hacer este ají de fideo. Sí, bueno, gracias a la Red Uno y aquí a Sabores Bolivianos, que sorpresa, pero me ha salido muy buena. Muy bien, esto también por si acaso mi gente se come con chunito, en los yungas con platanito o con puti o con postre, como le quieran llamar. Un ajícito de fideo tradicional, desde la Ciudad del Alto, desde la Ciudad de La Paz, con estas manos hermosas, muchísimas gracias nuevamente. Yo me quedo aquí comiendo, almorzando, degustando, riquísimo. Nos vamos a la Ciudad de Santa Cruz. Ni nada, mi gente, provechito.